Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a su canal local de Miato, pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que Junta de Vigilancia El Guindo recibe recursos para implementación. Los reiterados robos de ganado que han afectado al sector El Guindo, ubicado en el kilómetro 50 de la ruta que conecta las localidades de Los Ángeles y Antuco, requirieron de la creación de una Junta de Vigilancia Rural, concretándose en mayo del 2013. Solo faltaban algunos recursos que ahora, gracias a la subvención de un millón de pesos del municipio de la comuna de Quilleco, la Junta de Vigilancia podrá contar con casacas, gorros, linternas y cámara fotográfica. Esta Junta de Vigilancia cuenta con personalidad jurídica, así lo informó el alcalde de la comuna de Quilleco. Bueno, la verdad es que hoy día nos hemos constituido en el sector El Guindo, precisamente para hacer entrega del equipamiento necesario que requiere esta primera Junta de Vigilancia acá en la comuna. Recordar que hace aproximadamente dos años y medio que nace la idea de crear una Junta de Vigilancia en este sector, precisamente en la comuna de Quilleco. En conjunto con mi subvención Águila, este alcalde y parte de la directiva de este sector. Al día de hoy, la Junta de Vigilancia sector El Guindo cuenta con personalidad jurídica. Nosotros como municipalidad otorgamos una subvención especial de un millón de pesos para que compraran la implementación necesaria, que es la que hoy día han recibido, que consiste en casaquilla, institucional, con un gorro institucional, con linternas y con una máquina o cámara fotográfica para ir captando las evidencias según la ocasión sea necesario. Recordar lo que decía las palabras de mi subvención Águila hace poco, desde hace un año y medio aproximadamente los delitos por avigiatos de siete que eran el promedio anual fue uno solo y precisamente ese avigiatos que fue descubierto, también el detenido fue descubierto y puesto a disposición de la Fiscalía. Por lo tanto, da a entender que las juntas de vigilancia cuando son creadas y funcionan, surten efecto como es el caso acá en El Guindo. Así que estamos muy contentos compartiendo con los vecinos y esperamos replicar una Junta de Vigilancia más en algún sector rural de esta comuna. Se trata de una organización compuesta por vecinos rurales con la finalidad de prevenir los delitos de avigiatos, violencia intrafamiliar, de clandestinaje de alcohol y todo el tipo de ilícitos que se producen en aquellos lugares distantes donde nosotros no podemos llegar rápidamente. Danes Bien expresó que gracias a esta Junta de Vigilancia ha disminuido el delito de avigiatos en el sector, informó el suboficial Miguel Águila Chávez, jefe de RTN de Quilleco. Bueno, en primer lugar, el sentimiento es un poco de orgullo, mucha satisfacción, estamos muy contentos por haber creado esta Junta de Vigilancia Rural un día 16 de mayo del 2013 ante una iniciativa del alto mando institucional, nosotros la hicimos nuestra, hicimos todas las gestiones, conversamos con las autoridades, con la cooperación del alcalde, el consejo municipal, buscamos los sectores rurales, el apoyo y a Dios gracias tuvimos la aceptación acá en el guindo, con la comunidad, partimos con la Junta de Vecinos, contactamos a algunas personas que estaban interesadas en la creación de la Junta de Vigilancia Rural, fue así como llegamos a donde don Fernando y partimos juntando personas con 17 inicialmente, ahora ya hay más de 30, hemos tenido excelentes resultados, como les comentaba anteriormente, hemos bajado el índice delincuencial respecto a los abigeados, 2010, 2011, 2012 tuvimos alrededor de 7 delitos de abigeados por año, llegando a fin del 2013 con 1, 2014 no tuvimos ningún delito de abigeados en el sector y 2015 vamos 0 hasta el momento, así que estamos muy contentos, muy felices, porque el espíritu de la creación de esta Junta de Vigilancia Rural fue bajar el índice delincuencial y lo conseguimos a tal nivel de que más que contentos estamos orgullosos de haber creado esta Junta de Vigilancia Rural y con el apoyo de la autoridad y de la comunidad. Melo, presidente de la Junta de Vecinos, el guindo, dijo estar muy contento por lo ya logrado, ya que ahora no se sienten tan desprotegidos, ya que antes por el tema de la vigeato, robo de madera y otro tipo de situaciones que escapaban a nuestro control, sostuvo Melo. Explicó que las distancias que existen entre las casas en dichos sectores son grandes, lo que dificulta la comunicación, así lo expresó. Muy contento, muy feliz y todos los vecinos del sector se sienten igual que yo, fortalecidos con la presencia de las autoridades, con el apoyo que nos han dado. Esta era una inquietud que traía yo y que traía mi sector desde hace muchos años. Yo soy dirigente de esta comunidad desde los 18 años. Fui 44 años dirigente de esta comuna, como dirigente social de Juntas de Vecinos. Yo presidí la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, trabajé a nivel provincial con la Serena de Salud durante tres años, representando a varias Juntas de Vecinos, ocho Juntas de Vecinos de la provincia de Bío Bío. Tengo una vasta trayectoria como dirigente social y era una inquietud mía desde los años de dirigente, de cuando era presidente de esta Juntas de Vecinos, de cuando era presidente de la Unión Comunal. Yo todos los años pedía a los retenes de Guilleco, a los retenes de Cantera y los retenes de Guilleco, una estadística de los robos. Y por ahí me fui informando, interiorizando mayormente de qué era lo que pasaba. Nuestro caso, como dirigente de esta organización, de esta Junta de Vigilancia Rural, que funciona en el campo, netamente en el campo, yo estoy muy contento y todos mis dirigidos también. La gente de mi comuna está muy entusiasmada, está envalentonada con esto de que pasa el furgón de carabinero de Guilleco y sale a patrullar con nosotros. Nosotros nos tomamos libertad de poner el horario, amanecimos patrullando a veces, desde las 11 de la noche, a veces hasta las 6 de la mañana. Todos los vecinos participan, las autoridades nos apoyaron con una buena subvención. Tuvimos hoy día el orgullo de poder entregar a cada socio, a cada persona que ha salido a patrullar una casaquilla, un yoke, una linterna, que son elementos primordiales, sobre todo en las épocas de invierno. Algunos sectores que no tienen luz eléctrica todavía, se nos hace difícil nosotros poder alumbrar la noche cuando salimos a tientas prácticamente. Ahora la presencia y el acompañamiento de carabineros nos ha significado una paz tremenda a nosotros, así que felices por eso. Para el dirigente vecinal, la creación de la Junta de Vigilancia Rural significa llenarse de ganas de trabajar y organizarse mejor. Y el Liceo de la Comuna de Quilleco se llevó a cabo el lanzamiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de Colbún. En dependencia de los liceos, Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco e Isabel Riquelme de las Canteras, y con la presencia de representantes del municipio, directores de establecimiento, Colbún y NACAP, apoderados y alumnos, se llevó a cabo el lanzamiento del Programa de Certificación Internacional para Alumnos de Cuarto Medio, FORCOM, Programa de Formación Complementaria, el cual se sustenta en la Responsabilidad Social Empresarial de Colbún, orientando a formar y capacitar a los alumnos. Dicho trabajo lo realiza en forma conjunta el INACAP, quien imparte las clases. La empresa Colbún busca generar valor corporativo con las comunidades cercanas. En este contexto, la educación ocupa un rol fundamental, tal como lo explicó Felipe Ormazábal, jefe zonal de Asuntos Públicos Bio Bio Cordillera de Colbún S.A., quien expresó que esta iniciativa que se desarrolla junto a INACAP, permite dotar de herramientas y capacidades a los jóvenes para que se puedan desempeñar con una mejor empleabilidad en el mundo laboral y al mismo tiempo la puedan utilizar en el ámbito estudiantil. Programa de formación complementaria con el Liceo de Guilleco, Francisco Bascuñán, que fue incorporado nuevamente a esta alianza que tenemos con la Municipalidad, con INACAP, y estamos presentando un curso para los alumnos de cuarto medio, que se llama Desarrollo de Habilidades para la Empleabilidad. Quisimos este año darle un giro al programa y poder hacer un curso no con conocimiento específico de alguna área, eléctrica, mecánica, etcétera, sino que entregarles conocimiento y aptitudes entre conocimiento de capacitación, de administración, también de habilidades blandas y temas relacionados con la empleabilidad. Y enfocarnos un poquito en esa área específica porque queremos que los alumnos tengan fortaleza y entren con algunas aptitudes que son necesarias a la hora de emplearse, luego de salir de cuarto medio y también que estas habilidades las ocupen si es que ellos quieren seguir con la carrera técnico profesional o universitaria. Orma Sábal indicó además que todos los alumnos recibirán su certificación del programa, pero el mejor alumno integral tendrá la posibilidad de participar y obtener una beca para estudiar en INACAP una carrera técnica con duración de dos años. Este año el mejor alumno de la promoción 2014 del Liceo Isabel Riquelme de las Canteras comenzó con sus estudios superiores. Hoy yo, para los alumnos de cuarto medio, todos los que les vaya bien, evidentemente que van a tener una certificación de INACAP. Eso es para todos, pero también para el mejor alumno que reúna características no sólo de rendimiento, sino que también de esfuerzo, integralidad, compañerismo, etcétera. Formamos un comité con el director del Liceo, el DAN, el INACAP y nosotros en que vamos a premiar a este mejor alumno para que tenga una beca de manutención y también del pago de arancel de una carrera técnica en INACAP de Los Ángeles. Por su parte, Paola Mera Espinosa, gerente del área de capacitación Los Ángeles de INACAP, expresó que este desafío lo están trabajando desde el año 2007 junto a Colbún. Primero se realiza un levantamiento para ver las necesidades de los alumnos, luego una certificación en oficios y así pueden insertarse de una mejor manera en la vida laboral. El desafío en realidad nosotros lo estamos trabajando con Colbún desde el año 2007. Estamos haciendo levantamiento a todos los establecimientos, viendo las necesidades de los alumnos para hacer un programa enfocado a ellos en el fondo. Y hoy día retomamos con el establecimiento de Quilleco realizando este nuevo desafío para los alumnos para que tengan una certificación en oficios y puedan insertarse al mundo laboral. Robertina Urrutia, directora del Liceo Isabel Riquelme de las Canteras, indicó que este lanzamiento la tiene muy contenta, ya que nuevamente contará con el apoyo de Colbún e INACAP, quienes lo financian y ejecutan respectivamente. Por su parte, Víctor Palavechino, director del Liceo Francisco Bacuñán Guerrero, se mostró muy satisfecho con retomar la alianza estratégica con la empresa ejecutada a través de INACAP. Esta va orientada a potenciar los objetivos transversales de los estudiantes, destacando dos grandes módulos. El primero es potenciar las áreas específicas de la carrera técnico profesional, el cual potencia el ingreso de los estudiantes, y el segundo tiene relación con las competencias blandas, las cuales tienen que ver con las áreas transversales, que los prepara para que tengan un mejor y óptimo desempeño en el mundo laboral. Estamos muy contentos, especialmente yo como director de este liceo, de que se haya retomado esta alianza estratégica con la empresa privada Colbún, y a través de ellas la formación y capacitación que entrega INACAP. Esta es una alianza que retomamos luego de dos años de pausa. Felices porque nuestros alumnos de cuarto medio de la especialidad técnico profesional son los principales favorecidos. Esta modalidad de formación complementaria que se va a presentar a partir de este año va a orientar a potenciar los objetivos transversales de nuestros estudiantes, entre ellos destacar dos grandes módulos, uno relacionado con la área específica de la carrera técnico profesional, que viene a potenciar el perfil de egreso de nuestros estudiantes, y la otra área que está relacionada con las competencias blandas, que tiene que ver con las habilidades transversales que deben desarrollar nuestros estudiantes, para poder desempeñarse en forma óptima en el mundo laboral. Así que contentos, además de retomar esta alianza con las empresas antes mencionadas, y sobre todo porque hay una motivación adicional para nuestros estudiantes. A través de Colbún se va a financiar íntegramente una carrera técnico profesional, para el alumno que salga mejor e evaluado dentro de esta promoción. Así que contentos, feliz también por la presencia de nuestros apoderados, que indica que ellos también están involucrados en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Conozca detalles y fechas de la operación Renta 2015. Más de 52.000 contribuyentes de la provincia del Bío Bío deben realizar su declaración anual, informó Jimena Castillo, jefa provincial del Servicio de Impuestos Internos. De igual forma, aclaró que este año no atenderán en sus oficinas. Los puntos de atención son la Universidad de Concepción y el Instituto Virginio Gómez, debido a que nuestras dependencias son demasiado estrechas. Sobre los plazos, la autoridad indicó que lo primero es saber que el proceso de operación Renta 2015 comienza el 1 de abril y termina el 9 de mayo. Esteban Ríoseco, tesorero de la provincia del Bío Bío, informó que el llamado es hacer con tiempo la declaración, y a la vez solicitar la devolución vía depósito. Para quienes realicen su declaración antes del 17 de abril, recibirán su devolución por depósito el 13 del siguiente mes, mientras que por cheque el 29. Los que envíen su formulario entre el 18 y el 25 de abril, recibirán su depósito el 19 de mayo o el cheque el 29 del mismo mes. Finalmente, los que declaren en el último periodo disponible, recibirán la devolución el 28 de mayo y a través de cheque al día siguiente. En un encuentro entre el CIE y la Tesorería de la República, realizada el jueves 26 por la mañana, se entregaron todos los antecedentes y dudas que poseen los contribuyentes de la provincia. A continuación, se presentará un resumen de las principales referencias. ¿Quiénes deben declarar? La operación Renta 2015 afecta a quienes durante el 2014 obtuvieron ingresos calificados como rentas y que sus montos estén sobre los límites que establece la ley, es decir, que no superen las 13,5 UTMs tributarias anuales. Trabajadores independientes y cotizaciones. Este 2015 será la última oportunidad que tendrán los trabajadores independientes de poder renunciar a sus cotizaciones previsionales relativas a las pensiones y el seguro social. Jimena Castillo, responsable de la oficina local del CIE, indicó que las cotizaciones para los trabajadores independientes comenzarán a regir el 2016. La voluntad de no cotizar como trabajador independiente debe hacerse anualmente a través del sitio web del CIE, menú boletas de honorarios, opción enviar o anular declaración jurada renunciada a cotizar. La nueva reforma tributaria indica que desde enero del 2015 las personas naturales deben cotizar mensualmente. Hay excepciones a todo esto, si a fin de año las boletas de honorarios son menores a la renta mínima, están exceptos de cotizar, lo mismo con hombres de más de 55 años o mujeres sobre los 50 años, también personas con pensiones de vejez o vejez anticipada. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Con la CET, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. ¿Qué siento cuando me dicen cabrón chico? ¿Qué siento? Me molesta. No me gusta. Me siento triste. Me da rabia. Las personas igual fueran chicas en algún momento de su vida. Igual un poco de pena. Me siento ofendida. Porque es una fea palabra para mí. Porque me siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabrón chico. Se lo iría en la cara. Gocésco Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Yo no me quedaría aquí, ¿ah? Pueden haber ratones de cola larga. Para prevenir la ANTA, hay que acampar en espacios libres de matorrales y pasticeles. Elegir solo campings que estén autorizados. Aquí no se puede. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, campeón? ¿A quién se pone el folleto que nos dieron en el terminal? Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus ANTA. Infórmate llamando Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Por qué mi mamá pide la boleta? ¿Y cómo puedo ahorrar plata? No quiero tener deuda cuando grande. ¿Y tú? Yo tampoco. Quiero manejar mi plata y voy tranquila. ¿Y de dónde viene el dinero? Quiero saber qué son los derechos consumidor. Tanto que hablan de publicidad engañosa, ¿a qué se refieren? A mí me gustaría saber cómo podrían comparar créditos. A mí me gustaría entender por qué los precios suben y bajan. Tengo mucho que saber. Como CERNAC queremos consumidores empoderados e informados que eviten el sobreendeudamiento, hagan gestión del presupuesto familiar y un buen uso del dinero. Para esto tenemos distintas iniciativas de educación, invitando a los consumidores a conocer sus derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar buenas decisiones de consumo. Si quieres saber y aprender sobre todos estos temas tan importantes, te invitamos a participar del programa de educación escolar del CERNAC y del Ministerio de Economía. Visita la página web del programa y podrás encontrar juegos, concursos, fichas educativas, videos y animaciones que te permitirán entender el mundo financiero. Ya estamos de vuelta, le contamos que el vacío operativo dental infantil se realiza en Mulchen. Un operativo dental para los niños de la comuna emprendió el Club de los Leones y el Club Leo, ambos de la comuna de Mulchen. Esta es una iniciativa que contó con la colaboración de la municipalidad y de los estudiantes graduados de la Universidad del Desarrollo, voluntarios de la corporación Healthy Smile. En total, se atendieron a más de 100 niños entre 6 y 18 años que acudieron al internado del Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva y a la HAC en recintos que fueron acomodados para poder diagnosticar a los pequeños, quienes junto a sus padres pudieron recibir una atención de calidad durante el pasado sábado 21 y domingo 22. El alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, agradeció a las agrupaciones organizadas y a voluntarios, sintándolos a trabajar en equipo para resolver esta y otras necesidades de la comunidad, ya que el programa dental que se ha realizado consecutivamente trae grandes beneficios para las familias burianas. Y centenares de angelinos disfrutaron de una nueva versión de corrida atlética familiar nocturna. Con sus indumentarias de rigor y toda la hidratación necesaria para la ocasión, alrededor de 360 niños, jóvenes, adultos, abuelitos y familias completas se tomaron la noche de Los Ángeles. Una vez más, el frontis del edificio municipal fue el puesto de encuentro en el que se dio inicio a la exitosa cuarta versión de la corrida familiar atlética nocturna, actividad que fue organizada por la Oficina de Recreación de la Municipalidad de Los Ángeles y que se tomó anoche en las calles de nuestra ciudad, concitando el entusiasmo de familias completas que asistieron a una jornada en torno al deporte, a la vida sana y a la recreación. Con sus indumentarias de rigor y toda la hidratación necesaria para la ocasión, alrededor de 360 niños, jóvenes, adultos y abuelitos y familias completas se tomaron la noche de Los Ángeles, en lo que fue una fiesta, iluminando las céntricas calles de un circuito que tuvo una extensión de poco más de 3 kilómetros, contemplando un trazado con su punto de partida en calle Colón, para luego continuar por calle Janequeo y virar en calle Valdivia, extendiéndose a continuación por avenida Ricardo Vicuña para concluir en la meta ubicada en calle Colón, esquina Caupolicán. Previo al comienzo de la carrera, las actividades de calendario estuvieron a cargos de monitoras de las oficinas de deporte y recreación, quienes desde el escenario hicieron bailar a todos los presentes con sus coreografías. Tras la llegada de los corredores, se inició la ceremonia de premiación en la que se les hizo entrega de medallas a los 50 primeros lugares en las categorías tanto de niños como de adultos, para luego dar paso al gran sorteo final de la jornada, instancia en la que podía resultar ganadores cualquiera de los participantes que contaban con el número que les fue entregado al momento de la inscripción, con premios consistentes en poleras, bolsos y zapatillas, además del gran premio de la jornada correspondiente a una bicicleta. El encargado de la Oficina de Recreación de la Municipalidad de Los Ángeles, Guillermo Concha, manifestó su satisfacción por la presencia de una gran cantidad de participantes provenientes desde distintos puntos de la ciudad, destacando que en todas las actividades que organiza la Oficina de Recreación, siempre han contado con una muy buena respuesta por parte de la comunidad, lo que a juicio del profesional demuestra una vez más el que son muchas las personas que se están comprometiendo con desarrollar estilos de vida saludables y participando de las diferentes alternativas recreativas que la Municipalidad de Los Ángeles está preparando constantemente para ellos. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quiere saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Yo le quería el derecho de... poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pesco. Simplemente por la edad que tengo. A ella no le gustaría que lo trataran así. Pero como ellos son los que mandan, yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. José es conocido al de la infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Oye, compadre, ¿no entrenás todo día? ¿Tenemos que entrar? No, pues compadre, si para prevenir el virus hay que entrar con mascarilla primero, ¿ah? Y ventilar los espacios media hora y esta bodega lleva mucho tiempo cerrada, pues compadre. Hay que meter toda la basura en unos tarros con tapa y sellar bien la bolsa para que no aparezca el ratón ese de la cola larga, pues. Si hace un ratón, compadre, con así una cola. Oye, amigo, ¿cómo sabe todo esto usted? Bueno, aquí dice, pues compadre. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus ANTA. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Estado pagó mi carrera universitaria y yo escuché que era de buenas costumbres devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Por eso he dedicado toda mi vida al servicio público. La salud, yo creo que por definición, o por lo menos así yo lo entiendo, es un derecho y es algo que es inalienable a las condiciones de ser humano. Tomamos la opción de venirnos unos años acá para tener una experiencia de vida que al final es única y que marca, yo creo, el trabajo para siempre. Yo en general estaba buscando una alternativa de quedarme en el sistema público. Y pensando en esta posibilidad y como familia empezamos a buscar algún lugar en el sur. Y pensando también en poder entregar algo de lo que tú recibiste en el fondo a otro. Si más o menos el 80% de la población se atiende en el sistema FONASA, uno necesita estar donde el 80% de la población va. Me parece que es el lugar donde mayor retribución tiene lo que yo estoy haciendo. O sea, lo fundamental yo creo en el servicio público es que es la posibilidad que tiene uno de marcar la diferencia. El médico que trabajó en el hospital hace diagnósticos y tratamientos mucho más precisos y más bien diagnosticados que un médico que no tiene esa experiencia. Y el identificante de que un día le digan Doctor, estoy bien, hoy día no estoy enfermo. Yo creo que hace falta ese reencantamiento con lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro ser como médicos. El trabajar por los pacientes y para los pacientes y hacerlo de una manera romántica para quien lo necesita. Les invitamos a sumarse a este desafío. Chile te necesita. ¡Juntos por la salud pública! Ya estamos de vuelta y le contamos que en Los Ángeles se llevó a cabo la examinación gratuita para glaucoma. El glaucoma es una enfermedad silenciosa casi no presenta síntomas. Daña el nervio óptico y de no ser tratada a tiempo puede causar ceguera. El aumento de la precisión intraocular es la causa más frecuente, pero no la única que produce esta enfermedad. Existen casos en que puede desarrollarse con una presión intraocular normal. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Glaucoma, el equipo de oftalmología del Complejo Asistencial Angelino junto a la Agrupación de Pacientes con Glaucoma Agrupac realizaron una campaña de prevención con el objetivo de educar a la población sobre los trastornos provocados por esta patología y de qué manera prevenir la enfermedad. Por esta razón también los profesionales del Complejo Asistencial tomaron cientos de exámenes a usuarios y funcionarios que estuvieron dentro de algún grupo de riesgo como lo son los familiares de personas con glaucoma mayores de 50 años, personas con hipertensión arterial o diabetes, entre otras. En este sentido, la oftalmóloga Pamela González indicó que este operativo es de gran relevancia y que el glaucoma es una enfermedad silenciosa. La gente no sabe que la padece ya que los síntomas se presentan cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Por eso es muy importante pesquisar de forma precoz y lo que estamos haciendo hoy con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Glaucoma. El glaucoma en general no produce síntomas o molestias en sus inicios. En etapas avanzadas produce una pérdida de visión irreversible que comienza desde la periférica del campo visual hacia el centro, por lo que el paciente habitualmente no percibe que ha ido perdiendo la visión hasta que ya es demasiado tarde. El glaucoma puede afectar a todos, pero quienes presentan las siguientes condiciones tienen mayor posibilidad de desarrollo, presión intraocular elevada, mayores de 50 años, familiares con glaucoma o sin visión en un ojo por causa desconocida, hipertensión arterial y diabetes, antecedentes de desprendimiento de retina o trauma ocular. Y ahora nos vamos con esta siguiente nota muy interesante. ¿Puede la telefonía móvil dañar la salud? Cabe señalar que el glaucoma es una enfermedad y sus etapas iniciales no presentan síntomas. Si el glaucoma se detecta a tiempo, disminuye el riesgo de ceguera y solo las consultas periódicas con el médico oftalmólogo permiten detectar el glaucoma en una etapa trempana. Para que estas millones de conexiones entre aparatos puedan ser efectivas, existe la tecnología inalámbrica, la que requiere una amplia red de antenas o estaciones fijas que transmiten información mediante señales de radiofrecuencia. Estas sumadas a otras redes inalámbricas permiten obtener servicios a acceso a internet de alta velocidad en hogares, oficinas y lugares públicos como escuelas, plazas y aeropuertos. Toda actividad hace que cada vez las personas estén más expuestas a dichas señales. Por eso cada vez son más frecuentes los temores sobre los efectos que pueda tener en la salud o si hay alguna relación con el aumento de cáncer, de tumores cerebrales y otras enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado por muchos años los efectos de las antenas celulares sobre la salud de las personas y ha descartado hasta ahora daños relacionados con las ondas que emiten. No obstante, como medida precautoria, la OMS recomienda a los países establecer normas que fijen los límites a las potencias de las antenas para que sus emisiones de ondas radioeléctricas sean bajas y seguras para la salud de las personas. En Chile se aplica este principio precautorio mediante una normativa técnica que pone límites a las emisiones de las antenas y de los teléfonos celulares. En el caso de las antenas, la norma nacional de protección está en el promedio de las cinco normas más estrictas de la OCEP. El límite máximo de potencia para las antenas permitido en Chile es en promedio 10 veces más bajo que lo recomendado por la OMS y hasta 100 veces más bajo que lo autorizado en países desarrollados como Estados Unidos. La Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones es el ente técnico que dispuso la actual ley desde el 2008, pero como medida de elevación de los niveles de exigencia de la nueva ley, estableció que será el Ministerio de Medio Ambiente el que fije dicha norma de emisión para lo cual deberá considerar a lo menos los siguientes aspectos. Aplicación de la nueva ley de antenas que consagra el principio precautorio de la salud como obligación legal. Se verán determinar límites especiales de densidad de potencia en los casos de zonas sensibles como establecimientos hospitalarios, asilos de ancianos, salas cunas, jardines infantiles y establecimientos educacionales. También deberá realizarse una consulta al Ministerio de Salud por parte del Ministro de Medio Ambiente. Y bien, queda totalmente informado de inmediato, nos vamos con Locuidad Ranchera con Paola Contreras. Las mujeres en cualquier etapa de nuestras vidas podemos ser víctimas de una violación. En la calle En el trabajo En la escuela En el boliche O incluso en nuestra propia casa El violador puede ser un desconocido O alguien que conozcas Como un familiar O nuestra propia pareja Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres Es hora de cambiar eso Si has sido víctima de una violación tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual Además tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría Nadie debe atentar contra tu cuerpo ni a un quien dice que te quiere Todas podemos ser víctimas de violencia sexual No estás sola Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Comunicate al 0800 888 6832 Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer o al 144 Línea Nacional Consejo Nacional de las Mujeres Respeto Compromiso Participación Voz Adultos de Chile Tenemos algo que decirles Escúchenos Que nosotros no tenemos opinión sobre nada Que nosotros tenemos que ser mandados Que le pediría a mis papás Que sean más amables conmigo Más confianza Que me tomen en cuenta A veces mis papás me dicen caro chico cariño pero a veces cuando otro adulto me dice caro chico o sale caro chico me siento como pasado a llevar Me siento mal No me gusta Me da rabia ¿Por qué me decía así? Yo no soy un cabro chico Se lo diría en la cara No porque sea menor tengo que tener menos opinión y no formar parte de las decisiones Voz Como que no te entienden o no miran desde tu punto de vista Empatía Me molesta el mundo En general La desigualdad El racismo El ánimo de la gente Hortas cosas Derechos A la comprensión A la educación A la opinión El derecho a tener derechos Consejo Nacional de la Infancia Ministerio y Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile Isabel es dentista y Laura trabajadora de casa particular Isabel al igual que Laura deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes Para Isabel no es obligación usar su uniforme en espacios públicos Para Laura ahora tampoco lo será Isabel recibe un pago por sus horas extras A Laura ahora también se las pagarán Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia Laura ahora también los tendrá Desde este primero de enero las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán Distintos trabajos los mismos derechos Dirección del Trabajo Ministerio del Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile Gracias por ver el video Y ya estamos de vuelta de Mieta nos vamos con el pronóstico del tiempo pero antes saludos a todos los Rupertos que están de onomástico para mañana 28 de marzo en Los Ángeles con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados despejado Quillego y Cantera despejado también con una mínima de 11 y una máxima de 27 grados en Tucapel con una mínima de 10 y una máxima de 22 grados y en Negrete con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados despejado para el 29 de Marzo en Los Ángeles con una mínima de 8 y una máxima de 22 grados en Quillego y Cantera con una mínima de 9 y una máxima de 26 grados despejado en Tucapel con una mínima de 5 y una máxima de 19 grados despejado y en Negrete con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados despejado esto ha sido el próstico del tiempo le hacemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas TVSUTO está autorizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años y que tenga un excelente fin de semana Estamos presentando TVSUR Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa por este atardecer que no existe en ninguna parte del mundo nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso ahora te digo solo en la Toscana pero Graco la Toscana de la que hablar está en Italia ¿Dónde? solo en Italia es verdad esto es el base de Colchagua en Chile ¿Cómo? Chile los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo recórrelo disfrútalo cuídalo Cernatur promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile de la Toscana de la Toscana Es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor.